Noticias Globovisión, programa informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia apto para todo público. Programa de producción nacional. Movistar, tú nos inspiras. Presenta. El periodista Roger Santo Domingo, exdirector de Noticiero Digital, sufrió un presunto atentado al momento en que su vehículo explotó en horas de la madrugada. Así quedó el vehículo perteneciente al periodista Roger Santo Domingo luego de una explosión ocurrida en horas de la madrugada, minutos después de llegar a su casa junto a su esposa. Oímos un ruido, unas explosiones, el señor de enfrente, de la casa de enfrente, nos estaba diciendo que se estaba quemando la camioneta, nos asomamos y llamamos inmediatamente a los bomberos y efectivamente la policía, vimos que la camioneta se estaba quemando. Aunque técnicamente desconocen lo sucedido, no descartan que se trate de un atentado ante la serie de amenazas recibidas a partir del 27 de junio, casualmente día del periodista, cuando en el bulto escolar de su hijo de nueve años apareció una carta con un particular mensaje. Les puedo leer la carta que recibimos, esta es una copia porque ya la otra está en manos de las autoridades, la original. Hola papi, me dijeron que eres un becado tarifado que vendió la patria por unos dólares, ¿por qué hiciste esto? Si sigues en eso, me voy a tener que ir con el señor que me dio el chismecito el otro día, dice que tengo que aprender a cruzar la calle y no hablar con extraños, ¿por qué eres tan malito papá? No te quiero ya. Hemos sentido como que son una serie seguida de golpes bajos por internet, son unos mensajes rarísimos, que bueno, definitivamente son como amenazas de muerte. Nos dicen, tu hijo, ¿tú crees que llega a los 10? Cosas así raras, ¿no? Raras y horrendas. Entonces yo pienso que, bueno, que sí que también hay que hacer cosas, no es que quedarse tranquilo. Sobre la explosión del vehículo no tienen aún elementos que señalen autores materiales o intelectuales, pero ante las reiteradas amenazas tomarán acciones. Voy a ir a las autoridades, ya me asesoré con un abogado esta tarde, estamos yendo al Consejo de Protección del Niño y del Adolescente, y vamos a ir a la fiscalía. A pocas horas de conocerse el hecho, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras se pronunció a través de un comunicado que expresa lo siguiente. Reporteros Sin Fronteras manifiesta toda su solidaridad con Roger Santo Domingo, reconocido periodista y director del sitio informativo de debates Noticiero Digital, obligado a dimitir de sus funciones, tras haber sido calumniado y amenazado. La organización condena esos execrables métodos. Desgraciadamente, los ataques y las intimidaciones, particularmente rastreros, sufridos por Roger Santo Domingo, ponen de manifiesto el actual clima mediático y político, agravado aún más por la exclusión del canal Radio Caracas Televisión de la red jerciana el pasado 27 de mayo. Roger Santo Domingo no merece verse expuesto a este tipo de vindicta a causa de sus responsabilidades editoriales, y mucho menos aún ver amenazada a su familia. Esperamos que una investigación permita identificar rápidamente a los autores de dichas amenazas. Apelamos igualmente a las autoridades y a las personalidades cercanas al poder para que cesen en sus calumniosas acusaciones. De esta forma, la organización que une periodistas del mundo entero manifestó su repudio a este tipo de hechos, reiterando así su apoyo a la libertad de expresión en Venezuela. Andreina Rosal, Globo Oficio.